¿Cómo? Y nada fue así, pues lo que traigo fue Que vuelva a quererte, no puede ser ¿Cómo? A buscar que contigo mamá Lo mismo de siempre Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Cuando tú quieres que vuelva, me hace mucha promesa Diciendo que soy el duro, como este negro no hay dos Que tú te vas a pegar un tiro Pero eso me lo sé yo, 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 yo Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Muchas veces yo te oigo y hasta creo tu mentirita Pero en cosas del amor, las cosas se ven bonitas Entonces yo reflexiono y creo que no puede ser Por más mente que me dé, contigo no voy a volver Er, 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 que vuelva pa' qué ¡Gracias! 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 Que vuelva pa' qué, que vuelva pa' qué Muchas veces yo te oigo y hasta creo tu mentirita Pero en cosas del amor, las cosas se ven bonitas Entonces yo reflexiono y creo que no puede ser Por más mente que me dé, contigo no voy a volver Er, er, er Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué Cuando tú quieres que vuelva, me hace muchas tormentas Diciendo que soy el duro, como el tínico no hay don Que tú te vas a pegar un tiro Pero eso me lo sé yo, 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 yo Que vuelva pa' qué, pero que vuelva pa' qué ¡Gracias! ¡Gracias!